Se está poniendo blanca toda mi cabellera La nieve de los años me está cayendo ya Que arrugada mi frente de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo toda una eternidad Me pedí a Jesucristo que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra besar Para que cuando muera entierren mi cadáver Junto a mi madrecita y descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Que siempre mis tristezas sus cuerdas me inspiró Y ahora que con los años quiero estar junto a ella Esperando que muera para morirme yo Madre son cinco letras nada más Pero que me estremezco al pronunciar Madre son cinco letras que se escriben con dulzura Madre es una mujer hermosa como ninguna Es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna Se escribe con cinco letras Pero madre solo hay una Música Mi corazón de amor está sediento Y no puede sufrir esta pasión Dale vida aunque sea con tu aliento Música No mates este triste corazón Música Mi corazón de amor está sediento Y no puede sufrir esta pasión Y no puede sufrir esta pasión Dale vida aunque sea con tu aliento No mates este triste corazón Música Yo vivo mi vida Como Dios me ayude Por culpa de otro no voy a sufrir No veo el motivo de llorar por eso Si sé que algún día yo me voy a ir Mi vida es prestada porque tiene dueño Y ese propietario se llama mi Dios Por eso la llevo tranquilo y sereno A él se la debo A él se la doy Música Música Música